¿Qué representa para vos todo este apoyo? No, muy emocionante y le agradezco a toda la gente y todo lo que me están apoyando y mi ante ellos, estamos de pie y ustedes también que están siempre acá y animándonos y levantándonos un poquito el ánimo y para que puedan encontrar a Loan así que le agradezco a todo, a la gente, a todo y a ustedes también, viste. Es importante acompañarte en esto en todo momento, José, a vos, a toda la familia. Sí, a toda la familia. Hoy te vivimos junto a Burlando, a su equipo, a tu abogado, haciendo un recorrido realmente que me imagino que te habrán pasado muchas cosas por la cabeza, ¿no? Sí, me pasó muchas cosas por la cabeza y sí, pegamos una recorrida y mañana le vamos a hacer de vuelta. Mañana me pego otra vueltita otra vez. Así que le agradezco al doctor que me está apoyando y a todo el equipo este porque un equipo grande son ellos y le agradezco muchísimo. Chicos, a una pregunta que le quieran hacer a José. Gracias, Cristian. Buenas noches, José. Buenas noches. Mariana es mi nombre. Gracias por estos minutos, por charlar con nosotros. Hola, buenas noches. José, ¿a quién no le cree hoy de su familia? ¿A quién no le cree hoy de todos los que declararon en este tiempo? A mi hermana. A mi hermana no le creo nada. ¿Y por qué no le cree? Y no, por todas las mentiras que dice, cosa que no es así, dice cosa insólita, cosa incrédula, cosa que no tiene que decir. O sea, José, desde, por ejemplo, que la Udelina dice que desde la puerta de la tranquera hasta donde supuestamente vio que chocaron a Loan, ¿se puede ver o no se puede ver que pase algo? Y ruidos y... Digo, ¿nadie se enteró adentro de esto? No se ve. No se ve nada, no se puede ver. Es mentira eso. Es la peor mentira que dice ella. Hoy fuimos con el doctor burlando todo el equipo y miramos todo y... No, es mentira. La peor mentira es... ¿Esa es la peor mentira de la Udelina o hay otra? Sí, sí. La peor mentira es... Ahora, José... ¿Te sorprende todo esto, toda esta actitud de la Udelina? Sí, me sorprende y mucho. Me sorprende y mucho. ¿Crees que está asesorada por alguien que dijo todo lo que dijo porque alguien se lo dijo o por algún tipo de asesoramiento? Y bueno, si está asesorada por alguien, está re mal asesorada. Porque esas cosas no puede decir nunca. Ahora, bueno... José, José, usted decía no le creo nada a la Udelina. Y la Udelina dice me obligaron a mentir. ¿Por qué cree que está mintiendo la Udelina? Creería que sí, que le obligaron a mentir y... ¿Pero por qué? Esas cosas no puede decir nunca. Y no sé por qué, porque ella sabrá lo... Ella sabrá lo por qué. Sí. José, ¿qué esconde ella? ¿Qué pensás que esconde diciendo estas mentiras? ¿Qué esconde ella? O protege a alguien. Perdón, te repito la pregunta, José. Ahí me escuchás mejor. Sí, sí. ¿Vos qué crees? ¿Por qué esconde, o si esconde o protege a alguien? ¿Vos crees que está protegiendo a alguien? Creería que sí, que está protegiendo a alguien y está escondiendo algo y no quiere decir, no quiere largarse. Ahora, José, uno de los puntos tiene que ver con lo que está sucediendo con esa famosa camioneta blanca. Todos dicen que Loan estuvo atrás de la camioneta blanca. Sin embargo, en los primeros peritajes no encontraron nada. Ahora empiezan a encontrar cosas. ¿Están plantando pruebas para usted? No iba a pedir de vuelta todas las pruebas. Acá, Orlando, dije que iba a pedir todas las pruebas de vuelta y... Y que después sí, va a preditar todo de nuevo. José, cuando fueron a la fiscalía, cuando fueron a declarar el viernes pasado, cuando la Udelina no estuvo, ¿empezaron a sospechar algo? ¿Qué pasó esa noche cuando todos declararon? ¿Cuando declaramos nosotros? Sí, y la Udelina no estaba. ¿Sospechaban algo? Y bueno, y sí, porque tenía que ir y ella también a declarar, pero no fue. José, independientemente de ahora, de estos días, ¿cómo era su relación con su hermana antes de que pasara todo esto de Loan? Ustedes eran hermanos de esos que son, que se cuentan todos, que son compinches, que son confidentes. ¿Cómo era su relación con su hermana? Todo tranquilo, yo siempre le veía, de vez en cuando, lo más, y yo no... Como siempre. Pero no tenían grandes diferencias, eran hermanos como cualquier otro hermano. Y sí. Y la relación... Y sí, como era mi hermana, nos encontramos, nos salvamos, sí. Y la relación de la Udelina con su sobrino, con Loan, ¿cómo era? No, se iba en casa ella y era todo tranquilo. Loan solía irse con ella, iba... ¿Le tenía confianza? Claro, solía ir a tomar la leche a la tarde. No, no, no iba nunca con ella. Se iba ella y estaba ahí, le conocí ahí nomás, no iba a ningún lado con ella. O sea, José, la versión de que Loan se va con todos los chicos y después en algún momento él dice que quería volver con vos. En algún momento se declaró que él, porque era muy pegote con vos, y él quería volver con vos. Eso sí pudo haber pasado. Él era muy pegote, dicen ahí, con vos. Estaba todo el tiempo con vos. Sí, sí, era muy pegado por mí. Y sí, él iba ahí cerca de mí, si se daban cuenta. No, hoy nos fuimos a pegar la mirada por ahí. Hoy es donde hicieron la reconstrucción y todo lo que le contó las criaturas al doctor. Y no había sido que tiraron a otro lado, ellos no estaban. Bien, ahora, José, el abogado que tienen ahora ustedes, Fernando Burlando, Améndola, Améndola acaba de decir, la pista más concreta es que a Loan se lo llevaron. ¿Usted cree que la Udelina, que su hermana, sabía que se lo iban a llevar a Loan? Y sí, seguramente que sabía. O sea, que para usted es cómplice la Udelina de esto. Y sí, porque ella la acompaña hasta el portón y le deja a la criatura sabiendo que el otro no le conocía. Claro. Y le deja a él, que ella le conocía mejor al sobrino y le deja solo, ella le deja solo a la criatura. Ella lo deja solo, claro, que ahí empieza toda la pesadilla. Claro, ahí empieza toda la pesadilla. Claro. Ahí empieza toda la pesadilla. Sí, pues. Porque vos lo dejás al cuidado de la Udelina, en realidad, a Loan, para que vayan a buscar las naranjas o lo que sea. Claro, pues ella es el que le lleva para allá. Sí. Y le deja solo con los... Ahora, José, ¿por qué cree que hizo eso la Udelina para usted? ¿Por plata? ¿Por venganza? Y no sé, ahora estamos... El doctor está por investigar todo eso y... Y ya vamos a ver la verdad, me dijo. Así que... Ya, está por... Le va a investigar, dijo. ¿Qué piensa de Carlos y de Victoria? Porque también hay que ponernos en escena. ¿Lo sientes responsable, que es parte de una misma banda, con la Udelina? No sé, no le puedo decir, porque yo no le conozco mucho a ellos, pero seguramente que sí, porque era muy junta con ellos, así que... O sea, estás conociendo una parte oscura de tu hermana que no conocías y que, bueno, te estás descubriendo esto, ¿no? Sí, sí, recién estamos descubriendo esto y yo la verdad que no sabía del pasaje de ellos. ¿Nunca dudaste, nunca te llamó la atención nada, José, alguna charla con tu hermana, antes del almuerzo, te digo, en los últimos años, algo que vos dijeras, en qué anda la Udelina, o cosas que no te cerraran? No, nunca, nunca sopeché nada de ellos, nada, yo dejaba que haga su vida y yo la mía y nunca no... Sí, por ahí decía yo, ¿cómo que a ellos le alcanza? Y yo que la Uro todos los días no me alcanza, decía yo. Y me tomaba, me callaba nomás. O sea, a ver si entiendo esto, vos veías que ellos tenían un poco más de plata cuando vos te matabas trabajando y tal vez no tenías lo mismo y ellos trabajaban menos o no, o sea, ¿te hacía ruido eso? Sí, me hacía un poquito de ruido, sí, pero yo no decía nada, me callaba nomás. Pero te resultaba extraño. Y sí. ¿Y desde cuándo empezaste a notar esto? No, yo siempre, no decía nada, me tragaba todo, yo siempre me trago todo. Ahora ahí me da un, como dicen, me da un uncirlo y me callo nomás y me voy y no digo nada y... No, yo soy así, ¿viste? Ahora, José, el tema pasa por... Y no sé por qué, sí, sí, adelante, adelante. No sé, no digo que si es que ellos hicieron el mal eso, no sé por qué me hicieron a mí, por qué, yo me pregunto por qué, para qué. Y el propio sobrino de ella, y por qué le mandó a hacer la criatura eso. O sea, lo que usted dice... José, ¿cómo definirías lo que hizo, esa declaración después de 15 días? ¿Cómo lo podés calificar? No sé, porque ya pasaron muchos días y ya fue ahí pensando ellos otras cosas. Viste, que ya no sé cómo escribirte. Que te vuelva, claro. Ella tendrá que estar presa, ella tendrá que estar presa para vos, José, por lo menos detenida. Sí, por lo menos detenida y por lo menos, aunque diga la verdad y nada más, que cuente lo que ella vio, lo que ella sabe, lo que ella tiene escondido, algo que se aclare, que diga. José, de todos los que participaron en el almuerzo, además de la Udelina, ¿quiénes más saben la verdad sobre Loan para vos? Sí, no, y mi cuñado y después los demás, los otros, tienen que saber porque ellos estaban con Loan. ¿Todos los detenidos algo saben para vos? Sí, sí, tienen que saber algo ellas, sí, tienen que saber. Bien, ahora, José, ¿qué rol tiene el comisario con la Udelina? Porque estamos hablando de trata, estamos hablando de que a Loan se lo llevaron. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es la relación la Udelina-el comisario? Y no sé qué relación la tenía entre ellos, porque yo al comisario le conocí, me dijo, poco le conocí, así que no... ¿Y usted cree que la Udelina cobró plata por esto? Están, no sé, capaz que sí, no sé, no dudo. ¿Vos ya dudabas de que ella, bueno, tenía un dinero sin trabajar y ahora, con todo esto que está sucediendo, su declaración, empezás un poco quizás a entender quizás la parte siniestra que tiene a tu hermana, que vos, bueno, no conocías. Sí, sí, yo no conocía, la verdad que yo no conocía. No sé cómo ellos se manejaban, la parte económica, yo la verdad que no puedo decirle, ¿viste? José, a vos no te va a parar nadie, a vos no te para nadie para ir a buscar a tu hijo. No, no, ahora más, ahora más, ya no me paraba nadie. ¿Te amenazan? ¿Sufriste amenazas alguna vez? Pero si te lo hacen, vos vas a seguir. Sí, no, vamos a seguir igual, vamos a seguir igual. ¿Pero tuviste amenazas, José? Miedo ya no tengo más. ¿Te amenazaron, José? No, ni una amenaza, no tengo ni una amenaza. Está bien. Ojalá que no, ¿viste? José, de Catalina, de la abuela, no sé si me escuchan ahí, de Catalina, de la abuela de Loan. ¿Vos sospechas o crees que ella no tiene nada que ver con esto? No, mi mamá no tiene nada que ver, ella, calla. ¿Viste? Una vieja que capaz que ella dijo, vamos a hacer un guiso y no pensó que ya no hay toda esa gente también. Porque ella me dijo, yo le pregunté, le dije, ¿usted le invitó a la cabellaga eso? Me dijo, no, me dice, la Udelina la invitó, me dice, no era yo, me dice. Mirá vos. O sea que hay toda una complicidad entre la Udelina, los dos o los tres que están detenidos. Es que, José, te vamos a contar algo. Mirá, esa versión de que tu mamá había invitado a Carlos y Victoria, la dijo Carlos acá con nosotros la segunda noche de las marchas. O sea, ya empezó a mentir desde ahí. Yo cuando le pregunté a Carlos, a Carlos Pérez, le digo, ¿cómo es que llegan a la casa de tu mamá? Dice que Victoria y tu mamá tenían muy buenas relaciones y que la habían invitado a comer. O sea que mintieron ellos desde ahí. Sí, pero ella no lo invitó, me dijo. Si se escucha en una llamada que la Udelina le hizo. Un mensaje. La Udelina es la que la invitó. Sí, un mensaje de WhatsApp invitándolos a ellos. Pero, José, es tu mamá la que introduce el tema de la venganza en todo este entramado. ¿Vos creés en eso? Y si hablamos de venganza, ¿de qué tipo y hacia quién? Y no sé, no sé decirte, porque mi mamá, bueno, armó la comida, pero ella no pensó que iban a esta gente. José, si se la cruza la Udelina, ¿qué le dice? ¿La Udelina? Sí, si usted se la cruza, ¿qué le dice? ¿Si yo la cruzo? Sí. Si la ve cara a cara. No. No me quiero cruzar. ¿Por qué? Ni me quiero cruzar por el lado de... No, me da, no sé qué me da, mirá, pero voy a evitar nomás todo. Se voy a evitar todo, ¿no? Y la última vez, José, que hablaste con la Udelina, ¿qué te dijo ella? ¿Te acordás? La última vez que te viste cara a cara. ¿Qué hablaron? No, que la anduvimos buscando a la van. Sí. Anduvimos por ahí buscando a la van. ¿Y después no te viste más con ella? No, le digo, ¿por qué? No, y ella seguía ahí en la casa, seguíamos buscándole, y le digo, ¿cómo nos va a parecer? ¿Qué le hicieron? No, y ella no, nada, no decía nada, ella no, porque yo siempre le decía, ¿qué hicieron con la criatura de Corke? ¿Qué hicieron? No, ella nada, tranquila, ella. Ella estaba, ella estaba tranquila, ¿no estaba nerviosa cuando desapareció Loan? ¿Vos la notaste que estaba tranquila? No, ella no, sí, como si no hubiese pasado nada. Ahora, José, si esto es como dice usted, si esto es como lo piensa usted, ¿usted desde el principio sospechó de su hermana? Sí, sí. ¿Y por qué sospechó de ella? Y por el marido, porque el marido que le dejó hace toda macana por ahí. Ya sabía. Ella tenía que estar sabiendo, tenía que estar sabiendo, ella también. Pero ya sabías vos que Antonio tenía una historia complicada, de que no era de fiar. Y sí, y sí, no, no. Yo confianza a él no le tenía nunca, nunca tuve confianza con él, así que... José, cuando... Digo, la verdad es que es imposible saber lo que un padre siente cuando no tiene a su hijo, si uno no es papá y no pasa por algo así. ¿Cómo estás vos hoy? ¿Cómo estás? Y acá, mira, a veces estoy bien, por ahí me caigo un poquito y viene la gente, me levanta un poquito. Hay gente, hay unos psicólogos que están todos los días a casa y vienen, conversan con nosotros y nos levanta un poquito el ánimo. Y por ahí salimos al campo y recorré, andamos por ahí y recién llegamos, hace un rato llegamos acá en la marcha y estamos todavía casi que aguantamos como podemos. José, ¿qué piensa dónde está LOAN hoy? Sí. Porque todos hablan de que se lo llevaron. ¿Dónde cree que está LOAN? Sí. Y eso queremos saber todo dónde está, si sabemos dónde está. Sí. Vamos y le sacamos de dónde está y le traemos con nosotros y no sé, mira, cómo decirle. Y ojalá que sepamos dónde está y vamos a ir a buscarlo y le vamos a traer con nosotros de vuelta. Sí. Es fundamental decirle a la gente que está del otro lado, realmente, que si tiene información valiosa, si tiene algún tipo de dato, que por favor, que dé aviso, que llame al 911. Con responsabilidad también. Que cualquier información para José, para toda la familia. Es fundamental, Cristian, claro. Cualquier información realmente es fundamental. Total, es fundamental. ¿Siguen los 5 millones de pesos de recompensa en Fede o lo aumentaron? Sí, sí, el mismo Burlando está diciendo que son, que es migajas. Claro, ese es el tema. Sí, José, perdón. Sí. No, sí, dijo que le iba a aumentar un poquito más, dijo, así que... ¿Van a pedir que aumenten la recompensa? Sí, estaba pedido un poquito que aumenten. Que aumenten. José... Se van a pedir que se hagan todas las pruebas de nuevo. Se van a... Bueno, el día de mañana va a estar burlando con el equipo recorriendo con camionetas 4x4 dentro del campo. Se va a realizar el trabajo desde cero, junto con José y bueno, y con toda la gente que se pueda también acercar para colaborar, ¿no? Sí, que es valioso. Porque también José, es muy importante la gente que se acerca, que les brinda afecto, que les da fuerza, porque realmente, nada, hay que estar en tus pantalones. Sí, es muy emocionante y hay que estar en esto, así que... Y la gente, la juguete me da fuerza para que esté así. Total. Hola, ¿podemos encontrarle? José, José, Cristian, quédense, están ahí en pantalla todo el tiempo. Quiero sumar a Paula Watcher, que es fundadora y directora ejecutiva. Se va, se va, se va, se va. De red. Se va, José, quería agradecerte, José. Gracias. Gracias a usted. Gracias, José, ahí vino la familia a buscarlo. Ah, ok, ok. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, está bien, está bien. La familia, por querer hablar. A ver, se puede, Cristian, ¿puede charlar alguno de los otros integrantes de la familia un minutito con nosotros, por favor? A ver, yo le voy a preguntar a Mariano. Sí, ¿está Fernando burlando por ahí? Unas palabritas, te puedo dar unas palabritas acá, gracias. Y el hermano. Gracias. Ahí está el hermano, sí. Ahí está, te voy a poner el auricular. ¿Quién es Mariano? Bueno, gracias, gracias por hablar con nosotros. Bueno, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están llevando todos estos momentos? ¿El apoyo de la gente? Agradecemos el apoyo de la gente, más que nada, acá en el pueblo, ¿no? Y toda la zona, toda la zona alrededor del pueblo, ¿no? De Julio. En general, a la provincia y a la Argentina, ¿no? Por este apoyo grandísimo, así a las familias. Y la verdad que, más que nada, mi madre y mi padre están haciendo contenido muy bien por profesionales, ¿no? Y la verdad que la estamos llevando con mucha angustia día a día y esperando siempre una respuesta, una noticia de él. Imagino todo el país hablando de tu hermano, en las redes sociales, en la televisión. Me imagino que es todo el tiempo, tu cabeza, la cabeza de la familia, en ningún momento frena. No, la verdad que no. Nos levantamos y siempre, siempre, siempre nos vamos al rumbo a donde está él. Siempre queremos llegar a ese punto, queremos saber dónde está, queremos que alguien nos dé una explicación, ¿no? Claro. Gracias, Cristian. Mariana es mi nombre, ¿cómo estás? Buenas noches. Para vos también, Dolor, recién hablaba con tu papá, que contó que están siendo contenidos por un grupo de psicólogos y demás. Pero vos también te pusiste al hombro, buscar la verdad sobre Loan. Y la primera pregunta que le hice a tu papá, y te la transmito, ¿a quién no le crees de tu familia hoy? Mira, más allá de que yo le crea o no le crea, yo en lo personal busco una respuesta, busco la verdad. Quiero saber y quiero llegar al punto de qué es lo que pasó con Loan. Bueno, principalmente acá lo importante es Loan, ¿no? Encontrarlo a él y después ver qué es, quién tuvo la culpa, quién se lo llevó, cómo pasó y quién se lo entregó o no sé. La verdad que yo siempre me focalizo siempre en tratar de encontrarlo a él, pero siempre también a pasos de investigación, ¿no? Bien, ahora, tu papá decía, yo nunca le creí a la Udelina. ¿Vos le crees? No creí, no creo en la última declaración. En realidad, la primera declaración que ella hizo, no le creí a ella. ¿Y por qué no le crees? No, porque es totalmente falso, obviamente. Ella, desde el primer día, venía sosteniendo siempre la misma cosa que era lo que pasó en ese momento y después de una, se va y declara eso que declaró, ¿no? ¿Por qué? ¿A quién estará? Yo te pregunto, que también se lo preguntaba tu papá. ¿Está encubriendo a alguien, la Udelina, con este nuevo testimonio? Ojalá que, ojalá que no. Yo quiero que diga la verdad, nomás. ¿Por qué tenés tan claro, o por lo menos en tu relato, o en tu idea, o en tu hipótesis, que recién lo describiste muy bien, quién se lo llevó, a quién se lo entregaron, todo eso hiciste como algo muy minucioso. ¿Por qué tenés así tan claro en tu cabeza? ¿Para vos la investigación va por ahí? Sí, sí, para mí sí, la investigación va por ahí. Sí, claro. Déjame preguntarle también a Paula Watcher. Paula, gracias por estar, directora de Red por la Infancia, gracias por estar. Estamos hablando con el hermano de Loan. ¿Esto es un claro ejemplo de trata, Paula? Es un claro ejemplo de lo que sucede en el país, tanto en trata, o sea, con la desaparición.